Buenas a todos, fantásticas criaturas, Dios y Giles. Aquí Riven, de nuevo en la ciudad de la noche, porque no estamos en WoW por una vez. Y sé que ni Dios está interesado en ver vídeos que no sean de WoW, pero bueno, aquí hay un vídeo que no es de WoW, conduciendo por la ciudad nocturna más nocturna de la historia de las ciudades nocturnas, no lo sé. Pero sí, hoy lamentablemente no puedo hacer directo, al final no me dio la vida, pero sí que quería hacer un vídeo porque mucha, mucha, mucha gente entró a nuestro directo de 24 horas y preguntaba mientras estaba jugando SEGAPAN que qué me parece el juego, si me está gustando, si tengo algún problema con el juego o en general mi crítica. Y claro, en stream no puedo contestar esas preguntas muy a fondo porque cada 30, 60 segundos entra alguien a preguntar lo mismo y si no el stream sería todo el rato contestando la misma pregunta. Cuando acabo viene alguien la pregunta otra vez, cuando acabo viene alguien la pregunta otra vez. Por eso suelo hacer estos vídeos. Y normalmente, últimamente, no hago vídeos de cosas que no sean WoW, pero siento que necesito hablar de este juego. Hay muchas preguntas al respecto, hay mucha gente que quiere saber cosas sobre SEGAPAN, si merece la pena, si está bien, si está tan bugueado como dicen, si va mal de rendimiento, lo que sea. Así que decidí hacer este vídeo, aunque sé que a la mayoría ni os van y me viene, pero bueno, me apetecía hacerlo. Así que vamos a proceder a hacer mi, no review, pero sí análisis inicial y primeras impresiones de SEGAPAN 2077 después de la intro. Sexy. Fantásticamente sexy y sin intro. Cállate, por favor. No nos conocemos ni quiero conocerte. Se dice que la intro sexy siempre es interrumpida por llamadas random que no puedes cancelar, pero bueno, solo son rumores. Por favor, déjame en paz, me da absolutamente igual. No, no me interesa nada, no me interesa, no me interesa nada. En fin, tuve que cortar ahí un trocito del vídeo porque no me dejaba en paz la tía con sus llamadas. Dejando de lado eso, primeras impresiones. Yo creo que para empezar a analizar este juego, lo he jugado un día solo, aparte de lo que estoy grabando ahora mismo, estando vueltas simplemente por la ciudad de la noche. Lo he jugado solo un día, pero sí que es cierto que he jugado 16 horas ese día porque era parte del directo 24 horas. O 15 horas las que sean. He podido ver mucho de la campaña, he podido ver un poquito de las secundarias y he podido ver gran parte del mundo. Y creo que estoy capacitado para deciros un poquito en qué dirección va el juego, pero quizás no capacitado para hacer review completa porque no me lo he pasado, no sé cómo termina. Para empezar a abordar este juego, hay que tener en claro, hablaremos de los bugs, hablaremos de todo el tema de su rendimiento y todos los problemas que han salido. Tranquilos que eso, se puede hablar un montón de cosas sobre eso y se hablará. Pero para empezar, voy a quitarme en medio, he leído un poco de crítica por ahí y voy a quitarme en medio algunas dudas que tiene la peña. Acabo de ver un post hace 20 minutos de Facebook donde la gente decía que el gameplay es aburrido, que deberían mejorar eso. Esto no es un Witcher, esto no es un COD, no es un Battlefield, esto es un CRPG, aunque parezca mentira. Y eso no significa Cyberpunk RPG, significa RPG de computadora. Y es un término que se utiliza hoy en día en general para referirse a los RPGs antiguos o con la filosofía de diseño antigua. Por favor, dejad de llamarme en medio de mis conversaciones, tío. No quiero responderte. Otro corte que tenemos que hacer porque no paran de venirme a llamadas con misiones secundarias. Vaya por Dios, he escogido el peor día para acabar el vídeo, justo esto es una vuelta por la ciudad y todo el mundo quiere darme una secundaria. Espero no matarme con la peña por ahí. Pero sí, CRPGs son, por supuesto, juegos con filosofía de diseño antigua de los RPGs clásicos. Se llamaban así porque de toda la vida había RPGs de pen and paper, RPGs como Dungeons & Dragons, el propio Cyberpunk, cualquier otro juego de este estilo. Y Cyberpunk 2077 sigue esa estela de RPGs moldeados a la antigua. RPGs clásicos como Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment, incluso Cotor, cualquier cosa que los clásicos se matan de RPG aman. Es decir, un mundo interesante, tridimensional, con personajes que tienen sus propios valores morales y su propia visión del mundo. Un mundo interesante que explorar también, por supuesto. Muchísima conversación. Y al final, lo que es el gameplay de acción o los combates son casi una excusa para seguir viviendo historias dentro del mundo. Así que la gente que esperaba de esto, un Witcher que, aunque es un RPG que yo considero bastante decente y bueno, sigue siendo un RPG de acción más al estilo del nombre actual del género. Los RPGs de hoy en día, rollo Skyrim, incluso rollo Gothic, rollo, no diría Dragon Age tanto, pero rollo todos los RPGs que salen en estas épocas, en estas últimas décadas, ya no son esos RPGs de antaño. RPGs de antaño con nuevos que hayan salido, cosas como Wasteland 3 o, yo que sé, Pillars of Eternity y Tyranny. Lo que los caracteriza siempre es que hay muchísima no acción, digamos. Hay mucha, mucha, mucha conversación. Muchas veces esa conversación solo se puede leer, ni siquiera te la actúan en voz. Y el típico jugador objetivo de ese género disfruta muchísimo cuando le cortan cada dos por tres porque le están dando misiones secundarias. Volviendo de esa otra interrupción, los que son clásicos jugadores de TRPG se están acostumbrados a esto. Los demás, lamentablemente, o para bien, no. La gente esperaba del estudio que hizo Witcher, otro Witcher. Esperaba un juego muy lleno de acción. Yo, los últimos años, no he estado viendo trailers de este juego porque no quería ningún spoiler. Llevo muchísimo tiempo sin ver ni un solo instante de este juego, en ninguna parte. Ni vídeos, ni entrevistas, ni nada, ni trailers siquiera. Y supongo que el juego últimamente se estaba posicionando demasiado como juego de acción, imagino. Buena historia, sí, como Witcher también tuvo una buena historia. Pero parece que hay muchísima gente que se esperaba encontrarse, esencialmente, un shooter con buena historia. Y es bastante diferente a eso. Curiosamente, y hablaré ahora de gameplay, el shooting no es malo en este juego. Pero, sobre todo, este juego va a interesar a aquellos que están muy enamorados de mundos interesantes que explorar. Y muchísimas conversaciones con mucho hincapié en política, en filosofía, en exploración de personajes, exploración de situaciones. Y situaciones estrafalarias que, bueno, os pueden sorprender o os pueden satisfacer o todo lo contrario. Así que, si sois fans de CRPGs, este juego podría ser lo que buscáis. O podría no serlo. Pero, como digo, de momento cubriremos lo que es el juego como está intencionado. Después ya hablaremos del elefante rosa de la habitación, que son todos los errores que hubo en lanzamiento. El juego, curiosamente, como digo, en jugualidad, tiene bastante curioso gameplay. Tiene bastante curioso shooting. Y yo no me lo esperaba. Yo me esperaba que el juego tuviera un shooting a lo casi más efecto o incluso aún peor. Incluso como los Deus Ex, sobre todo Human Revolution y Mankind Divided y todas estas recientes entregas. Suelen ser RPGs muy poderosos, pero como shooters dejan demasiado que desear. Y sin embargo nadie se queja porque al fin y al cabo te compras un RPG, no un shooter. Curiosamente, para mi gusto, el shooting en Cyberpunk es bastante, bastante entretenido. Es muy divertido y hasta a un nivel que yo, personalmente, no me esperaba. Yo no me esperaba que el shooting del juego, pues, me enganchara y me atrapara. Y dijera, hostia, puedo fácilmente meterme en un combate con armas de fuego y pasármelo tan bien como en un Battlefield 3 o 1 o 4. Pero, evidentemente, no da tanta profundidad, no tiene las animaciones tan fluidas, no tiene un TTK rápido, tiene un TTK muy alto, tiene un RPG en dificultad alta, tiene un TTK muy, muy alto. No es un shooter competitivo. Pero es sorprendentemente capaz. Es sorprendentemente aceptable tirando a muy bueno, de hecho, en cuanto a mecánicas de jugabilidad pura y dura. Lo cual yo no me esperaba para nada. Yo esperaba una buena historia, esperaba muchas conversaciones, esperaba buenas decisiones, esperaba todo lo clásico de un CRPG. Pero no esperaba que disfrutara los combates del juego. Al menos yo disfruto los combates del juego. Por supuesto, en tema audiovisual, bueno, la música no la escucháis mucho de fondo por motivos de copyright. Sin embargo, la soundtrack es muy buena, incluso aquella que sí que se puede transmitir. Por supuesto, ya todo eso está en Twitch. Y estoy planteándome subirlo al canal de directos, a lo mejor no, a lo mejor no, lo voy a subir al canal de directos. Así que échale un ojo, lo dejaré en los comentarios, el enlace al canal de directos de CCA, donde le subimos directos emblemáticos. Incluyendo ese 15 horas de Cyberpunk, lo vamos a subir ahí. Podréis juzgar la música allí. La música a mí me gusta muchísimo, hay mucho rollo synthwave, pero también, curiosamente, hay bastante metal y bastante rock. El diseño de audio es sublime, unos bajos fuertísimos, audio posicional increíble. Los rugidos de los motores de las naves y de los coches son muy, muy chulos. Gráficamente, bueno, la ciudad nocturna es una delicia. Incluso de día, curiosamente de noche, como su nombre indica, pues es más bonita. Pero incluso de día ya podéis ver las vistazas que hay aquí. Quiero dar una vuelta por las afueras de la ciudad también, para que veáis que el mundo es gigante. Son más de 100 kilómetros cuadrados de mundo, es mucho más grande de lo que me esperaba. Eso dijo ella. En cuanto a historia, como digo, yo no estaba spoilado y no os voy a espoyar a vosotros, pero cero spoiler. Sin embargo, la historia no es lo que me esperaba, pero no en el mal ni en el buen sentido. La historia está bien escrita, en mi opinión. Hay muchos momentos que se nota que los escritores saben lo que hacen. Hay giros argumentales interesantes, hay una evolución narrativa muy buena, muchos callbacks, eventos anteriores dentro del juego. Hay muchas cosas que ponen esta narrativa a muy alto nivel técnico. Y, a ver, para gustos colores, imagino que hay mucha gente a la cual el rollo sci-fi ni le va ni le viene. Y en la ambientación cyberpunk, curiosamente a mí me encanta esta ambientación, me encanta esta estética. Si os mola la estética, creo que os puede gustar mucho esta historia. Es muy Blade Runner, hay muchos toques políticos, mucha filosofía, personajes muy interesantes de explorar, amistades casi imposibles, pero que al final se sienten muy realistas, porque a veces la vida es así. En general veo que hay mucho curro en lo que es el análisis de las situaciones, del entorno y sobre todo de personajes. Veo que hay muchísima hincapié en que todo se sienta realista. Un poquito exagerado, por supuesto, porque al final del cabo es arte, pero realista aún así. Hay muchas tramas importantes que yo no me esperaba. Yo pensaba que el juego irá en una dirección y de repente va en otra. Si no habéis visto trailers, seguramente hay muchas cosas que os pueden sorprender y me está gustando de momento como me sorprende. Quiero ver cómo continúa, quiero ver cómo acaba para ver si luego la narrativa hace un bajón o si me sigue gustando. Pero de momento la narrativa es un sobresaliente muy, muy alto y tendré que cortar otra vez porque me están llamando. Se ve que también por viajar por partes distintas de la zona te llaman algunos NPCs para darte misiones ya que estás en el área. Te espían, parece que en el coche hay Google Maps o algo, porque también te espían, ¿no? Pero eso, la narrativa de momento es el punto más fuerte de este juego. Y si os gustan las narrativas fuertes, yo creo que os puede molar muchísimo esto. En definitiva instancia, si buscáis un juego que sea puro gameplay, este no será vuestro juego. Hay muchas escenas de acción, hay mucho shooting, el shooting me parece que es muy bueno, pero también podéis encontraros con una secuencia de quests que igual es una hora entera de conversaciones solo. Y ojo, para mí eso es una pasada, a mí me encanta. Para otro eso puede ser un motivo de no querer jugar el juego. Así que juzgad a consecuencia. Juzgad a consecuencia, si queréis muchas conversaciones, si queréis un RPG a la antigua, esto os puede molar. Si queréis mucha más acción, que tampoco lo critico, hay gente que busca simplemente desconectar el cerebro y pasarlo bien en un juego, no lo critico, oye, a gustos colores. Este puede no ser vuestro juego, se pueden saltar muchas cinemáticas, se puede saltar mucha historia, el shooting es decente, pero si solo buscáis shooting quizás no sea vuestro juego porque hay shooters mejores. Aunque curiosamente, como digo, para ser un RPG puro y duro tiene un shooting más que aceptable. Creo que por aquí no puedo pasar, ya me encontré otro callejón sin salida. Así que yo personalmente lo estoy disfrutando muchísimo, puedo recomendar al 100% su compra. Yo lo compré a precio completo en Instant Game, de hecho está baratito, en la descripción tenéis enlace. Además apoyáis el canal si lo compréis por ahí. Yo sí que puedo recomendar el precio entero de la compra de este juego porque encuentro que tiene muchísimas cosas positivas que logran una experiencia memorable y si sigue estando a este nivel la narrativa, lo voy a recordar durante muchísimo tiempo este juego porque ya lo estoy recordando, ya todo lo que hice ese primer día me apreció una pasada y lo disfruté muchísimo. Quiero meterle más horas para hacer a lo mejor una reseña más en profundidad, sobre todo, haré sección no spoilers y si spoilers, sobre todo si veo que os interesa, si veo que hay visitillas en este vídeo y veo que os ha molado y tal. Haré otro vídeo de review más en profundidad, más en el futuro cuando termine el juego. Seguramente seguiré streameándolo entero porque habéis venido muchísimos a ver los streams, bueno, el stream del primer día. Seguramente lo voy a streamear entero y como digo lo resubiré al canal de directos para que podáis ver mi serie de playthrough. En este vídeo no quiero spoiler nada, por eso no entro en más detalles de reseña de historia en particular. Los elementos RPG de este juego curiosamente están a nivel bastante profundo, es bastante más profundo que Witcher en los elementos RPG, en cómo construir tu personaje, en las estadísticas, en los perks, en el sistema de leveo. Hay un sistema de crafteo bastante profundo e interesante, hay un sistema de hackeo reminiscente de Watch Dogs. Hay muchas, muchas, muchas maneras de progresar tu personaje y de momento todos y cada uno se han sentido fluidos en mi opinión y me han gustado como RPG, siento que muchas de las cosas que haces in-game progresan el personaje delante y todo se siente relativamente relevante al menos, no hay muchas secundarias que digas bueno la hago pero no me da nada, no potencia ninguna manera el personaje. Todo lo que haces en el juego hace que sientas que eres más poderoso, te da algo de poder extra, te da alguna ventaja extra. Esas cosas yo las respeto mucho en RPG porque hay muchos RPGs donde tienes el leveo y el leveo te da stats y ya está. Aquí hay upgrade de armas, hay crafteo, hay leveo de distintos tipos de estadísticas, hay perks en cada tipo de estadística, hay un montón de cosas que en conjunto hacen un todo y lo convierte en un RPG muy satisfactorio para aquellos que os gusta levear personajes y construir personajes diferentes. El tema de que haya tres principios distintos esta vez y he visto un poco como empiezan los tres inicios distintos y parecen casi tres juegos separados cuando comienza, eso es un punto positivo. Una cosa que se critica un poco, el poder de la elección, hay muchas elecciones en la campaña, parece que hay un montón de finales pero no hay elecciones infinitas y me vino un chico al canal de hecho criticando muchísimo al juego porque dice que no puedes hacer todo lo que quieres en cada momento. Hay que ser un poco realistas también, no sé si algún día saldrá un RPG así pero me parece bastante difícil de imaginar pero evidentemente no puedes hacer cualquier cosa que te apetezca en cualquier momento y eso va a alterar la historia drásticamente. Hay cambios drásticos de la historia, la mayoría son scripteados, también es verdad que la mayoría no se ven venir, no es el típico juego donde tienes tres elecciones, la buena, la mala y la neutral y ves a kilómetros de distancia cuál es la buena y cuál es la mala y al instante ves el payoff de esa decisión. He visto muchas decisiones ya que son sutiles pero luego tienen muchísima relevancia y luego dices hostia, por haber tratado mal a esta persona cinco horas después me ha salido torcida la misión porque esa persona me podría haber ayudado. Sí que es verdad que en algunos momentos notas que hay algo de scripteo y notas que el juego te lleva un poquito forzado por algún cauce pero tengo que pasármelo entero para poder juzgar bien la capacidad de decisión en este juego. De momento tengo la ilusión al menos, no sé si me la romperán, pero tengo la ilusión de que mi historia está en mis manos y que estoy forjando mi destino. Sé que para muchos amantes de los RPGs eso es importante. Por otro lado, ya dejando de lado como digo todo el gameplay, todo el aspecto audiovisual que por cierto aquí podéis ver unas estampas preciosas vamos a tocar el aspecto técnico del juego, porque elefante en la habitación insisto. El aspecto técnico, qué pena que no podemos usar esto aparentemente. Vamos a dejar que pase un poco de tiempo, de hecho, para ver el día... ¿Dónde se cambiaba el de tiempo? No me acuerdo. Ahí había un botón para esperar. Vamos a esperar unas horas para que veáis una estampa más bonita también para enseñaros un poquito lo visual de este juego, lo precioso que puede ser visualmente si encuentro donde se hacía, porque no... Mira, tenía que dar escape simplemente, omitir tiempo. Vamos a esperar, por ejemplo, yo qué sé, a mediodía para que veáis un poquito la ciudad de día. Y es un poco reminiscente a algunos juegos como Fallout de vez en cuando supongo, pero el nivel técnico es bastante, bastante abismal en cuanto a gráficos en este juego. Hay sitios que son simplemente bellos, hay algunas cosas que están más feas que otras, desde luego. No es un juego fotorrealista en todo lo que veis, pero la tecnología en general, el juego, me ha sorprendido y me ha regalado unas vistas preciosas de vez en cuando que yo admiro muchísimo. Porque en este tipo de juegos muchas veces simplemente la ambientación es algo que te vende muchísimo el juego en sí. Pero como digo, elefante en la habitación, tercera vez que lo menciono. Aquí vemos la ciudad de la noche un poquito más de noche, ¿no? Elefante en la habitación. Bien, primero vamos a hablar del rendimiento del juego. A mí me ha sorprendido, pero claro, yo tenía un PC bastante, bastante, bastante decente. Para streamear no me bastaba. Yo empecé a jugar este juego con un i7-6700K y la 3090. Y diréis, bueno, con la 3090 no te puedes quejar. La 3090 es una tremenda mega máquina, desde luego, pero también es verdad que el i7-6700K está anticuadísimo y cuando estaba grabando o streameando me iba bastante a saltos cualquier juego nuevo. Apenas pude pasar en el Watch Dogs Legion, me iba muy mal Assassin's Creed Valhalla. Aquellos que habéis visto esos streams sabéis de lo que hablo. El Cyberpunk hace muy, muy, muy buen uso del DLSS. Si no lo conocéis, puedo resumirlo un poco rápido si queréis. Esencialmente está un sampleo de la resolución. Renderiza el juego de resolución bastante más baja que la nativa y te sube la resolución con el algoritmo de IA que hace predicción inteligente de qué debería estar en cada píxel. Es una tecnología bastante complicada, pero que aumenta muchísimo el rendimiento sin quitar demasiada calidad visual. Hace magia en este juego. Hace falta al menos una gráfica 2060 para que funcione, seguro que tengo entendido. Pero si tenéis una gráfica 260 mínimo y el resto del PC es relativamente cutre, el DLSS hace milagros. De verdad que sí. Y el juego va el doble de rendimiento de lo que debería ir. Así que pude streamearlo bastante bien con la CPU antigua. Esto lo estoy streameando, bueno, lo estoy grabando más bien ya con el Ryzen 5 950X y aquí ya no tengo problemas de CPU. De hecho, ahora mismo estoy gastando un 1% de CPU mientras estoy grabando este vídeo. En PCs más modestos he visto todo tipo de crítica. La gente que es muy quisquillosa con los frames sí que se queja de que en PCs modestos, a lo mejor Nvidia Gama 10 o Gama 9 y alguna Intel 3000, 4000, no les va del todo bien y no llegan a 60 FPS estable, por ejemplo, en gráficos en medio. Y he visto bastantes quejas de personas que no pueden disfrutar bien del juego. Por otro lado, he visto bastante gente que dice que con PCs muy modestos se ponen todo en modo patata, todo gráficos ultra bajos y el menos es jugable, 40-50 FPS y lo agradecen muchísimo porque en comparación, juegos como Assassin's Creed Valhalla son literalmente injugables para ellos y bueno, ni hablar de Watch Dogs Legion. Así que he visto todo tipo de crítica ahí y para poder hacer un comentario honesto para todos vosotros, por supuesto, yo no puedo comprobarlo, pero sí que os pediría a aquellos que ya habéis jugado que digáis en los comentarios vuestros specs y cuántos FPS sacáis de media y a qué calidad de juego. Porque así los que ven este vídeo y están decidiendo comprarlo o no podrán ver una aproximación de comparación. Mira, he visto que alguien ha puesto un PC similar al mío, ¿a cuántos FPS le va? Me haríais un gran favor a mí y haríais un gran favor a la comunidad diciendo en los comentarios a cuántos frames os va de media, a qué calidad y cuáles son vuestros specs, al menos CPU más GPU. Así que si podéis hacer ese foro os lo agradecería un montón, estoy seguro que la comunidad también. Por otro lado, los bugs. El juego fue trazado como 4 o 5 veces y salió bastante roto. He de decir que después de jugarlo unas 15 o 16 horas, he visto a lo mejor una decena de bugs. Ninguno de ellos me rompió la partida, ni uno solo. Todos los bugs eran meramente visuales. Eran cosas que te distraían de la inmersión. Eran cosas como un personaje que atraviesa un coche. Eran cosas como que me desaparece el arma y voy con un dedo por ahí intentando pegar tiros. Curiosamente no hace daño, simplemente hace animación y me hizo muchísima gracia. Podía pegar hostias con el arma dedo. Todo eso está en mis clips de tweets si queréis verlo. Además en el canal central subiré los clips del mes y también lo podréis ver. He visto una serie de bugs graciosos visuales. Nada que me rompiera el juego. He leído por ahí que sí que hay personas que se quejan de que en alguna cosa se les ha bugueado tanto que les ha roto el juego y esas cosas fastidia leerlas la verdad. Pero yo personalmente no viví ningún bug que me jodiera el juego entero. Solo bugs graciosos de alguien que está fumando y el cigarro se le queda en el aire flotando. Como digo, gente que atraviesa cosas. 10-15 bugs en 16 horas. Para mí es aceptable. Claro está, igual he tenido buena suerte. Y justo yo no he sufrido ningún bug que me rompiera el juego. Pero a lo mejor corrompe partidas guardadas. A lo mejor desaparece ítems. No lo sé. El último RPG que jugué era Assassin's Creed Valhalla y me ocurrió un bug por ejemplo que me borró un arma y en ese juego no hay botín aleatorio. Las armas están prediseñadas. Todos los ítems del juego son únicos. Y si pierdes un hacha que era buena, como es mi caso, tienes solo 5 hachas en el juego. 3 de ellas son de DLCs. Con lo cual al perder una, mi loot se limitó a otro hacha que ya tenía y necesitaba ambas. Así que me jodió la partida literalmente. Tuve que rejugarla. No me ha pasado nada así en Cyberpunk y espero que no haya ese tipo de bugs. Otra vez, si habéis sufrido algún bug así, decidlo en los comentarios para que la gente sepa a lo que se enfrenta. Yo me sentí obligado a decir que el juego sí salió bugueado. El juego salió con bastantes bugs visuales y bastantes cosas que te sacan de la inmersión. Honestamente, lo demás me ha gustado tanto y no quiero dar la imagen incorrecta de este juego. Me ha gustado mucho este juego. Lo he disfrutado todos y cada uno de los minutos que lo he jugado. Y voy a estremarlo muchísimo más los próximos días. Por supuesto, si queréis ver los streams de Cyberpunk los próximos días, en la descripción tenéis enlace a mi Twitch. Twitch.tv barra Riven CC. Echadle un ojo. Os lo agradeceré un montón. Voy a estremarlo muchas horas porque me lo pasé muy bien y porque la gente del chat también parece que le gustó. Esos bugs molestan, pero al final te ríes y recuerdas el juego no por sus bugs, sino por todo lo demás. Así que no soy de dar notas, no le voy a dar una nota, pero solo puedo decir que para mí esos 60€ han sido más que merecidos ya. Y me queda más del doble el juego por delante y me quedan al menos unos cuantos días, unos cuantos streams largos de disfrutar el juego. Antes de decir, bueno, ya he visto suficiente, me voy a otro. Además, se dice, no, Cyberpunk prometió que ya en enero empezarán a llegar los DLCs gratuitos. Están parcheando el juego para quitar esos bugs poco a poco. Y tendremos un par de expansiones rollo, las de Witcher 3, que sí que serán de pago. Pero habrá un montón de DLCs gratis, aparentemente. No sé exactamente qué traerá, pero alguna historia extra y tal nos tiene acostumbrados a que sí que cuidan bastante la comunidad. Así que, si os ha intrigado un poquito mínimamente lo que os he contado, un CRPG con estética Cyberpunk, conversaciones interesantes, muchísimas conversaciones, de hecho, muchos personajes, un buen sistema de leveo. Y un shooting que, curiosamente, es más que decente, os puedo recomendar este juego. Os diría de comprarlo. Ya digo, en InstaGaming está 48 pavos si no pagáis el IVA. Os agradezco que os lo compráis con el enlace, por supuesto. Honestamente, a mí me ha molado mucho la experiencia. Y, honestamente, tengo muchas ganas de que sea ya lunes o el día que me toque streamearlo. Y seguir dándole caña. Tengo muchas, muchas, muchas ganas. No os voy a engañar. Creo que, si queréis una prueba fiel de que lo he disfrutado, simplemente pensad que hice un directo 24 horas, de las cuales jugué 15 al CD-Punk. Y ni siquiera me entró sueño, porque estaba jodidamente pegado a la pantalla, porque me apetecía saber qué iba a pasar en el siguiente momento. Y era esa sensación de solo una quest más. Solo una quest más. Solo una quest más, porque simplemente estabas enganchado. Y eso vale bastante más que 60 euros. Así que, de momento, más que aprobado. De momento, muy recomendado. Si veo que este vídeo os mola, si veo que habéis metido mucho like y tal, cuando me lo termine entero haré dos reviews más. Sin y con spoilers, con mis opiniones finales. Si veo que no os mola mucho y lo habéis visto poca peña, ni me molesto. Y lo veréis en stream y ya está. Como digo, echad un ojo a los dos canales. El canal de directos CCA y el canal central CCA. En el directo subiré mi stream entero de Cyberpunk. Y todos los siguientes también. En el canal central voy a subir los mejores clips del mes, donde habrá algunos momentos graciosos de ese stream. El canal central tendrá compilaciones. Y el canal directo tendrá la serie entera de Cyberpunk. También subiremos la serie entera de Mafia 1. Subiremos ahí la serie entera de Assassin's Creed. Subiremos ahí un montón de cosas. Así que echadle un ojo. Y nada, me voy retirando porque tengo a Ale y pobrecita aburrida en la cama. Y estoy aquí enrollándome media hora hablando de Cyberpunk. Pero también supongo que es otra prueba de que el juego está bastante guay. Así que ha sido un placer, chicos. Muchas gracias a aquellos que habéis comprado Cyberpunk. Y cualquier otro juego en mi enlace de Instagaming. Habéis sido muchísimos. Y no imagináis cada compra lo mucho que apoya el canal. No os lo podéis imaginar, pero apoya un montón. Así que sois unos guapetones. También son guapetones todo el mundo que sale en pantalla, por supuesto. Son unos preciosos que nos apoyan mes a mes. Tanto aquí en YouTube, dándoles un montón de unirse. Como en Twitch. En Twitch hemos llegado a 500 suscriptores. Por cierto, sois unos héroes. Por primera vez en la historia del canal. Os recuerdo que la suscripción de pago de Twitch. Si tenéis Amazon Prime es totalmente gratis. Y a mí me apoya monetariamente. De manera directa es como donar al canal. Y a ti no te cuesta nada. Así que si tenéis eso, pasados por el Steam y tiradlo. Se agradece un montón. Y lo he dicho, muchas gracias en particular a los CCCs épicos. Que son Hechi, Makaleo Spina, Azure Flame, Sr. Gatete, Roman Izquierdo y Joshua Dragnil. Y nada, nos veremos en futuros vídeos y directos. Como siempre, dadle like, favoritos, suscribíosme a mi canal como os plazca. Y hasta la próxima, caballeros.